Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la octingentésima sexagésimo octava jornada de las mil y una noches. Ella, Ceresade, dijo, y ya la oigo gritar con su voz aborrecible en el patio del palacio, por favor ayúdame, oh amigo mío, vengo a implorar tu concurso. Cuando el geni hubo oído mis palabras, sintió que le poseía un terror indescriptible y exclamó, mi concurso, ya, alá, mi concurso, que mis hermanos los gen me preserven de encontrarme nunca cara a cara con una mujer semejante. Dijo, y salió con estrépito del cuerpo de la princesa para echar a correr y devorar a su paso a la distancia. Parecía un navío grande ahuyentado en el mar por la tempestad. Y la princesa china volvió a la razón y llegó a ser mi segunda esposa. Y desde entonces vivía con las dos jóvenes reales entre delicias de todas clases y placeres dedicados, delicados. Y a la sazón pensé, antes de ser sultán de la India o de China, y de encontrarme en la imposibilidad de viajar, en volver a ver el país en el que nací y donde viví como leñador, esta ciudad de Bagdad, ciudad de paz. Y ya sabes, soy mil de los creyentes, porque me has encontrado en el puente de Bagdad, a la cabeza de mi corteco, seguido del palanquín que llevaba a mis dos esposas, las princesas de la India y de China, en honor de las cuales los músicos tocaban en sus instrumentos, aires indios y chinos. Y tal es mi historia, pero Alá es más sabio. Cuando el califa hubo oído el relato del noble jinete, se levantó en honor suyo y le invitó a sentarse junto a él en el escaño del trono. Y le felicitó por haber sido escogido por los decretos del Todopoderoso para convertirse del pobre leñador que era en heredero del trono de la India y del trono de China. Y añadió, Alá, se llenó nuestra amistad y te guarde y te conserve para dicha de tus futuros reinos. Tras de lo cual, Al-Rashid se encaró con el tercer personaje, que era el venerable Keke de mano generosa y le dijo, Oh, Keke, te he encontrado ayer en el puente de Bagdad y lo que he visto de tu generosidad, de tu modestia y de tu humildad ante Alá, me ha incitado a traerte más de cerca. Y estoy convencido de que las vías de que plugo al retribuidor servirse para gratificarte con sus dones deben ser extraordinarias. Tengo mucha curiosidad por saberlas por ti mismo y para darme esa satisfacción te he hecho venir. Háblame pues con sinceridad a fin de que me regocije participando de tu dicha con más conocimiento. Y ten la seguridad de que digas lo que digas. De antemano estás cubierto con el pañuelo de mi protección y mi salvaguarda. Y después de besar la tierra entre las manos del califa, contestó el Keke de mano generosa, Oh, Emil de los creyentes, te haré el relato fiel de lo que mereces ser con toda mi vida. Y si mi historia es asombrosa, más asombrosa todavía son el poderío y la munificencia del dueño del universo. Y contó su historia como sigue. Has de saber, oh, mi señor y señor de todo beneficio, que toda mi vida ejercí el oficio de pobre cordelero, trabajando en el cáñamo como antes que yo, habían trabajado mi padre y mis antepasados. Y lo que ganaba con mi oficio apenas bastaba para alimentarnos a mí, a mi esposa y a mis hijos. Pero, exento de capacidades para ejercer otra profesión, me contentaba sin renegar demasiado con lo poco que nos deparaba el retribuidor. Y solo atribuía mi miseria a mi falta de maña y a la pesadez de mi espíritu. Y en eso no me equivocaba. Debo declararlo con toda humildad ante el dueño de la inteligencia. Pero, oh, mi señor, la inteligencia nunca ha sido nunca patrimonio de los cordeleros que trabajan en cáñamo y su sitio predilecto no iba a estar debajo del turbante de un cordelero que trabajara en cáñamo. Por eso, al fin y al cabo, no me quedaba más remedio que comer el pan de Alán sin emitir aspiraciones más irrealizables que pasar de un salto la cumbre de la montaña Capa. Un día entre los días, estando yo sentado en mi tienda con una cuerda de cáñamo sujeta al dedo gordo del pie y acabando de confeccionarla, vi acercarse dos ricos habitantes de mi barrio que tenían costumbre de ir a sentarse delante de mi tienda para charlar de unas cosas y de otras tomando el aire de la tarde. Y atrás escuchamos el grito de los yenis. Y aquellos dos notables de mi barrio estaban unidos por la amistad y les gustaba discutir entre sí tan pronto sobre una cosa como sobre otra, desgranando su rosario de ambar. Pero jamás en la animación de sus charlas había llegado a pronunciar una palabra más alta que otra ni a salirse de la cortesía que los amigos deben tener con los amigos en las relaciones de la vida. Bien al contrario, cuando uno hablaba, el otro escuchaba y viceversa. Con lo cual sus discursos eran siempre sensatos y yo mismo, no obstante mi poca inteligencia, solía sacar provecho de tan buenas palabras. Y aquel día, una vez que me hicieron la salema y yo se la devolví como es debido, fueron a su sitio habitual delante de mi tienda y continuaron una charla que ya habían iniciado en su paseo. Y uno de ellos, que se llamaba Si Saad, dijo al otro que se llamaba Si Saadi. Me encanta que no nos confunden. Oh, amigo mío Saadi, no es por contradecirte, pero por alá. Un hombre no puede ser dichoso en este mundo más que teniendo bienes y grandes riquezas para vivir con toda independencia. Y por otra parte, los pobres no son pobres más que porque han nacido en la pobreza transmitida de pánres a hijos o porque nacidos con riquezas las han perdido a causa de la prodigalidad, de la relacación de algún mal negocio, sencillamente por una de esas fatalidades contra las cuales es impotente la criatura. En resumen, el pobre es pobre porque quiere. De todos modos, oh Saadi, mi opinión es que los pobres solo son pobres porque no pueden llegar a acumular una cantidad de dinero, lo bastante importante para permitirles enriquecerse definitivamente con algún negocio comercial emprendido a tiempo. Y entiendo que si enriquecidos de tal suerte hacen uso conveniente de su riqueza, no solamente serán ricos, sino que llegarán a ser más opulentos por el tiempo. A lo cual respondió Si Saadi diciendo, oh amigo Saad, no es por contradecirte, pero por alá que soy contrariado, por no ser de tu opinión. Por lo pronto, claro que más vale generalmente vivir con desahogo que con pobreza. Mejor ser rico que pobre, esto parece colombiano. Pero la riqueza por sí misma no tiene nada que pueda atentar a un alma sin ambición. A lo más es útil para sembrar dádivas en torno a nuestro. Pero ¿cuántos inconvenientes tiene? No sabemos algo de eso por nosotros mismos que a diario tenemos que aguantar tantos ajetreos y sin sabores. Y no es en suma preferible a la nuestra la suerte de nuestro amigo Hassan el Cordelero. Y además, oh Saad, el medio que propones para que un pobre se vuelva rico no me parece tan seguro como a ti. Considera en efecto que ese medio es muy problemático porque depende de una porción de circunstancias y coincidencias tan problemáticas como el mismo y que sería demasiado prólico discutir. Por mi parte, creo que un pobre desprovisto de todo dinero en un principio tiene por lo menos tantas probabilidades de hacerse rico como si poseyera algo. Quiero decirte pues que sin un ahorro inicial puede llegar a ser inmensamente rico sin tomarse el menor trabajo sencillamente porque tal sea su destino. Por eso entiendo que es del todo inútil hacer economías en predivisión de los días malos o los días malos como los buenos nos vienen de Alá y hacemos mal en escatimar los bienes que nos depara el retribuidor en el presente tratando de apartar lo que nos sobre. Este exceso o Saad, si existe, debe ir a parar a los pobres de Alá y reservárnoslo supone falta de confianza en la generosidad del retribuidor. En cuanto a mí o amigo mío, no se pasa día en que no despierte diciéndome recocíjate ya así, Saadi, porque quien sabe en qué consistirá hoy el beneficio que te haga tu señor y jamás ha sido defraudada mi fe en el retribuidor y por eso en mi vida he trabacado ni me he preocupado nunca del mañana y esta es mi opinión. Al oír estas palabras de su amigo el notable Si Saad contestó O Saadi, bien se me alcanza que por hoy sería verdaderamente inútil persistir en sostener mi opinión en contra de la tuya. Por eso, en vez de discutir sin objeto, prefiero intentar una experiencia que pueda convencerte de la excelencia de mi manera de considerar la vida. Quiero pues, si es integranza en busca de un hombre verdaderamente pobre nacido de un paene tan miserable como él a quien daré sin mal ni más una suma importante que le sirva de ahorro inicial y como el hombre que escogeré tendrá que haber dado pruebas de honradez la experiencia nos probará quién de nosotros dos tiene razón si tú, que todo lo esperas del destino o yo, que entiendo que es preciso que cada uno edifique por sí mismo la propia casa. Y contestó Si Saadi, está muy bien o amigo mío y para dar con el hombre pobre y honrado de que hablas no tenemos necesidad de ir a buscarle lejos. He aquí a nuestro amigo Hassan, el cordelero que verdaderamente reúne las condiciones requeridas y no pondrá a caer tu liberalidad sobre cabeza más digna. En ese momento de su narración, Si Saadi vio a presa a la mañana y se cayó discretamente y yo discreto guardo silencio no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la octigentésima sexagésimo novena jornada de las mil y una noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.